Una iniciativa destinada a lograr rebajas de los valores de los medicamentos impulsa la Asociación Chilena de Farmacias Populares, habiendo realizado la inscripción de cinco productos de alta demanda en el Instituto de Salud Pública. Se incluyen medicamentos para tratamiento de diabetes, Alzheimer, depresión, entre otros. En Iquique se podrían beneficiar de esta medida la farmacia especializada para el tratamiento de epilepsia y la farmacia municipal. Beneficen mucho a los pacientes en general en términos de abaratar costos para los tratamientos. La verdad el efecto que genere en las cadenas de farmacia no creo que sea tan importante, pero sí es un beneficio para los usuarios, para la población en general. La farmacia atiende alrededor de 600 personas con epilepsia y otras afecciones crónicas o de salud mental. Cualquier propuesta que contemple traer un medicamento que hoy en día tiene un alto precio y mejorar el acceso al público es positiva. Siempre se obedece a eso. Todo lo que mejore o que ayude a la población es bueno. Ahora, en el caso de los medicamentos que él desea incorporar, efectivamente es un grupo inciertamente vulnerable porque las patologías que contemplan y los medicamentos que se quieren traer son crónicos, lo que significa que es una enfermedad que no tiene generalmente una cura, sin embargo son tratables. El director de la farmacia municipal recalca que se trata de medicamentos de consumo mensual, lo que, con menor precio, redunda en beneficio para los usuarios en un universo de 30.000 inscritos. Son 220 personas generalmente atendidas de forma diaria. Por lo menos hemos tenido un buen crecimiento acá en la farmacia comunal de Iquique, que es algo que se ha replicado en todas las farmacias comunales de Chile, ya que dan la premisa súper buena, o sea, dar mayor accesibilidad a los medicamentos a las personas, por lo que se abrata el gasto, que hoy en día sabemos que es un alto. Han habido hartas controversias, entre ellos la conclusión de las farmacias, que aseveran que los precios son muy elevados para el acceso. Los usuarios de las farmacias populares tienen una opinión favorable de la iniciativa. Creo que así debería ser porque así se evitan el doble comercio que hacen, o utilidad que hacen las importadoras o los laboratorios, y así los medicamentos tienen una rebaja considerable para todos los usuarios. ¿Por qué? Porque es un beneficio muy grande para nuestra gran población de chilenos que están padeciendo enfermedades y que no se compadece, no es cierto, la situación de lo que cobran las farmacias en general. Nadie ha logrado, no sé por qué motivo, parar esta situación de abuso farmacéutico, o bien de las mismas farmacias, laboratorios o farmacias. La importación, que sería desde España, requiere de la aprobación del Instituto de Salud Pública, y en esta primera gestión, considera medicamentos para salud mental y enfermedades crónicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!